El representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin, aseguró que el presidente Donald Trump y la Casa Blanca valoran su asistencia a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de diciembre. En entrevista en el Senado de la República aseguró que existe interés del mandatario estadounidense de reunirse con quien será el próximo presidente de México. El presidente Trump quiere visitar a México en la toma de protesta, para él es importante estrechar más los lazos con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Mundo Juan Trump, así llama el presidente de Ewa López Obrador hay una relación que se está construyendo fuertemente. Para el presidente Trump, México es una prioridad y definitivamente lo están analizando en la Casa Blanca para ser posible este aquí el 1 de diciembre, y en su defecto si él no pudiera venir, que esté aquí el secretario de Estado, Mike Pompeo, agregó Rubin, dijo que también es interés de Estados Unidos, estrechar la comunicación con el poder legislativo mexicano, en la coyuntura del cambio de gobierno y donde permea una mayoría de izquierda, porque es prioridad que los temas de la agenda bilateral siguen avanzando. Rubin se reunió este viernes con los presidentes del Senado y de la Junta de Coordinación Política, Martí Batres y Ricardo Monreal, respectivamente.